Hola, soy Karol Molina, los invito a que me sigan en 10.hn Mis planes a futuros, ser microbiología, una licenciada en microbiología Tener mi hogar, mi esposo y mis hijos Sonido de laumber, mi esposo y mis hijos Karol Molina es una chica muy simpática, cariñosa Me gustan mucho los estudios y sé lo que quiero para un futuro No exijo mucho, para mí lo físico no es todo Solo exijo que me traten bien como una reina Para mí siempre y cuando la lleves con un mejor concepto Respecto a no hacer cosas malas sino cosas buenas